Y con el mundo de la colonia del campo y la escasea en Ciudad Valle es el espectáculo. Escucha mi triste canción, es para ti. Era un domingo de baile, que muy contenta llegaste. Cantando y bailando, cumbia de osito, quiso llevarte. Porque le faltaba un ángel, y a ti te había señalado. Quería mirarte bailando, y cantar a su lado. Y es por eso que te estoy cantando a ti, esta cumbia triste. Porque cuando ahora canto, siento vos, mi canción es triste. Y es por eso que te estoy cantando a ti, esta cumbia triste. No nos vamos a cuidar, cantaba yo, cuando no te fuiste. Sabes, tu recuerdo, lo llevo siempre contigo. Ahora que estás en el cielo, quiero que cantes conmigo. Y es por eso que te estoy cantando a ti, esta cumbia triste. Porque cuando ahora canto, sin tu voz, mi canción es triste. Y es por eso que te estoy cantando a ti, esta cumbia triste. No nos vamos a olvidar, cantaba yo, cuando no te fuiste. Y es por eso que te estoy cantando a ti, esta cumbia triste. Porque cuando ahora canto, sin tu voz, mi canción es triste. Y es por eso que te estoy cantando a ti, esta cumbia triste. Y es por eso que te estoy cantando a ti.